la segunda de reyes capítulo 7 si puede encontrarlo y si no lo encuentra busque con alguien a la par y si no tiene biblia alguien va a compartir con usted hemos estado en una serie que hemos titulado atrévete, atrévete desafiándonos y retando a nuestra iglesia a estar dispuestos a ir y a encontrar a alguien más esta serie no ha sido la más, si lo puedo decir así, felicitada, nadie me ha escrito un email y me ha dicho gracias como me ha ayudado, pocos comentarios en la tarjeta de conexión este último mes acerca de los mensajes casi nadie después del servicio viene y dice pastor oh eso es lo que yo necesitaba oír y la razón es que hemos hablado de otros, de otros y va en contra de la naturaleza humana nos encanta que se me ayude a mí, se me hable a mí, se me anime a mí y es contrario a su naturaleza y la mía pensar en otros, pero es exactamente lo que el nuestro salvador quiere que haga su iglesia nos ha puesto aquí no para nosotros esta mañana, no nos ha puesto aquí en este valle del antiguo, no para que nosotros tengamos casa y negocio y comodidad no, lamento decirle que el Señor Jesucristo le puso a usted en este mundo para que usted sea un embajador un representante suyo a gente que no le conoce todavía y la pregunta es si se atreve a hacerlo el reto es a cruzar la línea, a saltarse digamoslo así del paracaídas del avión con el paracaídas y de empezar a ser una persona que se atreve a dejar que el Señor le use hemos estado hablando de esto y se pone tan silencio como está en este momento aquí el auditorio hablamos si usted recuerda la primera semana del desafío de ir e invitar a otros la iglesia en Hechos 13 dice la Biblia vinieron, oyeron las buenas nuevas y no se quedaron con ello, fueron y le dijeron a todo el mundo y el próximo domingo ocho días después Dios dice la Biblia hizo algo increíble y toda la ciudad entera se congregó para oír el mensaje del Evangelio la semana que siguió hablamos nosotros de la parábola de la fiesta todo estaba preparado y la Biblia dice que el amo envió a sus siervos y los siervos van y regresan y dijeron Señor pero la gente tiene excusas y él dijo no, no debemos de parar ahí ve a gente que no conoces entonces a calles, avenidas a los vallados y a los caminos en otras palabras lo dijéramos nosotros callejones, apartamentos, pasillos, pasajes entonces y tócalos la puerta ahí y háblales a ellos y diles hey hay aún lugar en su casa y hablamos del impacto que podemos tener como iglesia muchos aquí dijeron si yo estoy dispuesto a ir y algunos aún cumplieron con el propósito y algunos yo les quiero animar no se quede con la mano alzada inscríbase, venga deje que el Señor le use después la tercera semana hablamos de esto de involucrarse que Dios nos ha dado a todos dones nos salvó y la Biblia dice que nos ha capacitado para que nosotros cada uno que somos salvos podamos usar nuestros dones en su miez, en su labor, en su obra en su iglesia específicamente y dijimos que si usted está aquí ha perdido el gozo del Señor a veces es que ha perdido el gozo del servicio la semana pasada hablamos de un hombre Levi quien hizo una fiesta e invitó a sus amigos y hablamos de la necesidad de que todos aquí veamos a los que el Señor ha puesto a nuestro alrededor y vimos un video usted se acuerda el hermano Marisela invitó a una señora en el salón y Dios verdad duró en su vida y fue salva y Dios quiere hacer eso una y otra y otra vez si nos atrevemos simplemente a hablarles a nuestros amigos en los lugares donde Dios nos ha puesto ahí en esa tienda en esa cafetería en el restaurante donde ya frecuenta no tiene que andar buscando Dios en su soberanía divina va a ponerle personas a usted en su camino ya donde usted va y en ese camino los va a traer y usted va a ver que Dios ha estado orando y les va a poder animar a venir al Señor hoy quiero básicamente honestamente inspirarle a hacerlo alguien me preguntó esta semana y ya estaba pensando este otoño es a mi vigésimo quinto aquí en nuestra iglesia involucrado en ir y tratar de animar a otros a venir a la iglesia este es a mi año 17 como ministro específicamente animando a otros a ir e invitar a otros a traer gente a los pies del Señor y esta semana alguien me preguntó me dijo un miembro ay pastor yo no sé cómo mantener el fervor, el fuego, el deseo me dijo después de los años cómo se hace y hablé con esa persona acerca de eso después al rato estaba hablando con uno de los pastores de nuestra iglesia y le dije este estábamos hablando y me dijo él cómo le hacemos para que la congregación mantenga el fervor, el fuego, el deseo, el interés 30 años después como iglesia y después otro pastor me llama y me dice a pastor Navarrete cómo le puedo hacer yo para mantenerme a mí motivado y me dijo y cómo le hace usted y le digo yo no sé pero le compartí a ellos algo que les quiero compartir a ustedes esta mañana algunos pasajes de la Biblia que me han motivado una y otra vez noten el primero tres pasajes tres recordatorios y nos vamos a los tacos y todos dicen amén oh no eso es la próxima semana verdad que va a haber comida 2 Reyes 7 leamos versículo 3 dice había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos se levantaron pues a la noche para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y si dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en toda tienda en otra tienda y de ahí tomaron también tomaron y fueron y lo escondieron y luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey ahora noten la historia en tiempos antiguos había muchas maneras que un ejército enemigo conquistaba una ciudad la palabra de Dios dice que a veces entraban y los soldados derribaban las paredes y entraban y saqueaban y destruían y sacaban todo lo que podían inclusive regularmente mataban a todos los hombres y llevaban cautivos a las mujeres y a los niños otros por supuesto simplemente sitiaban la ciudad eso es lo que está pasando aquí esta era una manera horrible de conquistar porque tomaba tiempo simplemente rodeaban la ciudad entera acortando entrada de provisiones de agua de comida y en tiempo después de semanas y de aún meses si usted se imagina la ciudad se rendía por falta de agua de comina y ahí es donde está en este momento la historia de en segunda de reyes capítulo siente la gente los sirios perdón han venido y han sitiado a la ciudad a Jerusalén y la gente aquí está dice la biblia en una situación difícil han recurrido al canibalismo a verdad a una mujer le dijo a otra y usted empieza a leer y ve que cosas horribles y horrorosas empezaban a pasar una le decía hoy nos comemos tu hijo mañana nos comemos el tuyo literalmente cuando alguien moría se lo comían vendían el estiércol de palomas dice la biblia la cabeza de un asno se vendía eso era lo que había de comer en la ciudad situación muy horrible y la ciudad en ese momento está en ese caos total pero hay cuatro leprosos cerca de la puerta dice la biblia quienes tienen obviamente lepra la lepra es una enfermedad que las había condenado a pena de muerte una enfermedad a la cual no había remedio no había cura entonces cuando alguien tenía lepra la ley de Moisés daba instrucciones muy claras que debían de rápidamente instantáneamente aislarle lejos de su familia lejos del contacto humano y pronto les apartaban literalmente les excomunicaban de la sociedad así que estos cuatro hombres dice la biblia no podían hacer nada no pueden moverse hacia otra ciudad porque el ejército de los sirios está alrededor están allá afuera cerca de las puertas de la ciudad pero no pueden entrar adentro porque obviamente van a contagiar a otros pero algo estaba pasando ellos no tenían que comer ni siquiera la cabeza de un asno ni siquiera el estiércol de palomas así que ellos piensan en su situación y ellos dijeron bueno no podemos hacer nada eso sería una larga manera de morir yo creo que ellos imaginaron no podemos entrar vamos a contagiar a nuestros familiares y peor sabemos que no hay comida y la gente se está comiendo literalmente los unos a otros mejor vamos a donde el ejército de los dijeron ellos los el enemigo los sirios quizá nos tienen lástima y nos tiran un verdad este pan viejo o algo así y podemos comer algo y dijeron y lo peor que pueda pasar es nos dan un flechazo y morimos instantáneamente y nos sacan de esta miseria así que ellos decidieron no nos quedemos aquí tomar un voto yo creo que no sé si fue tres contra uno cuatro unánimes pero todos decidieron hagamos algo y ellos dice la Biblia se atrevieron a tomar un paso cuando llegan encuentran algo increíble milagroso la mano de Dios ha estado delante de ellos obrando preparando las cosas un estruendo dice la Biblia de Jehová ha venido esa noche y eso quiere decir que ellos empezaron ahí en sus tiendas a sentir como que la la tierra temblaba y como que un ejército se acercaba y ellos dijeron oh no los israelitas han hecho amigos de todas las ciudades alrededor y han venido y vienen a ayudarles y nos van a matar y ellos sintieron ese tremendo temblor y salen huyendo y dejan todo atrás todo, todo, todo ellos dejan ahí sus chamarras sus sacos sus trajes sus vestidos nuevos sus faldas recién compradas con ticket me entiende todo joyas comida pupusas tamales todavía hirviendo ahí en el sartén iPads iWatches todo y la Biblia dice que estos lesbrosos llegan pensando nos van a dar un flechazo y encuentran dice la Biblia un tremendo tremendo botín y con gran detalle la palabra de Dios nos dice que llegan a una tienda y comen ni beben y después y empiezan a agarrar cosas y joyas pensando tal vez alguien viene y van a la próxima tienda y ahora ya no les caben mejor dicen vamos y llegan a una cueva y esconden y regresan y tratan de hacerlo hasta que la Biblia dice algo sucede nota el versículo 9 luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos noten que ellos recapacitan aquí despiertan vuelven en sí algo en su interior la conciencia dice la Biblia viene y les dice tenemos nosotros lo que necesitamos pero ellos nuestros amigos los que están allá dentro de la ciudad al otro lado de los muros se están muriendo de hambre se están comiendo los unos a otros tienen necesidad y dijeron hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y ellos van y avisan a los guardias de las puertas y si usted lee la historia más delante en el capítulo le avisan al pueblo y todo el pueblo sale dice la Biblia y van y encuentran y comen y tremenda celebración y la gente sale a ver lo que Dios había hecho de parte de ellos y yo me imagino yo me imagino que los cuatro apóstoles perdón los cuatro leprosos se apartan a un lado y están viendo a sus seres queridos ay comiendo y gozándose ahí y dando gracias a Dios por la provisión de Dios la comida y alimentos y a mí se imagina usted verdad Gucci y este y Nike si me entiende verdad y todo lo que habían encontrado y se están dando gracias a Dios por el perdón de Dios y la protección de Dios que les había dado verdad el tremendo milagro la satisfacción de ellos fue en ver a otros encontrar todo lo que ellos habían encontrado pues ustedes saben a dónde voy la satisfacción de un cristiano viene cuando al fin encuentra que el gozo no lo encuentra en buscar lo que usted busca sino que el gozo se encuentra en que otros encuentren lo que usted ha buscado y ha encontrado y ayudarle a ellos a hallar lo que usted tiene y nos atrevemos a decirle a alguien lo que Dios ha hecho en su vida y de repente tratamos nosotros de ir y es lo que hemos tratado de predicar en esta serie de atrevernos que nosotros como hijos de Dios tenemos lo suficiente a Cristo en nuestro corazón el perdón de nuestros pecados pasados a una dirección para nuestras vidas la presencia de nuestro Dios en nuestro diario andar y si nos damos nosotros la vuelta y guardamos las buenas nuevas la Biblia dice que eso no es bueno cuando se entienden este mundo está lleno de malas noticias mi esposa y yo cancelamos el cable le dije yo no aguanto no importa el canal ya no hay y parece ser que la gente anda anhelando que alguien venga y les diga algo bueno amigos nosotros tenemos buenas nuevas dice la Biblia tenemos lo que necesitamos no sólo lo tenemos sino que hay más y está disponible para otros dice la Biblia yo lo que quiero que aprendamos en este pasaje es dos cosas tenemos que recapacitar en esta mañana y recordar número uno que Cristo cambia a cada persona cuántos aquí creen yo tengo esta convicción al leer este pasaje y esta historia una y otra vez el Señor me ha recordado de que nuestro Salvador cuando Él entra Él transforma a cualquier persona cualquier tipo de pecado Él perdona cualquier tipo de problema Él mejora cualquier tipo de necesidad Él sacia yo creo que la vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra fuera mejor si tuviera a Cristo Jesús en su corazón y en su vida ¿cuántos creen eso verdad? pero de vez en cuando tenemos que recapacitar hay algunos aquí que saben el gozo que sintieron esos leprosos en ese día los leprosos estaban ahí sentados y ellos vieron y dijeron no miren y usted sabe lo que es invitar a un amigo atreverse a darle una invitación y vino y se sentó y escuchó las buenas nuevas y dijo si eso es lo que yo necesito y recibió a Cristo como salvador y pasó al frente y usted estaba ahí viendo todo eso y en su corazón estaba usted oh no hay gozo si usted lo ha experimentado como verle ser salvo y bautizado nada se compara a ese gozo para el Hijo de Dios la convicción mía es que la vida de cada persona puede mejorar si tuvieran a Cristo en su corazón aquí el que está en Cristo nueva criatura es yo digo le dije a alguien esta semana mire no le quiero hablar de religión nada más déjeme compartirle yo le dije usted tiene una buena vida pero yo creo que pudiera ser mejor me dijo si como si Cristo entrara a su vida me dice como mejorar mi vida bueno el perdona tus pecados el entra a tu corazón y te da un propósito por qué vivir él guía tus caminos y te da un camino seguro te da paz en tu corazón al hacerlo y por último le dije yo te da vida eterna en el cielo y él me dijo eso si suena mejor le dije si está disponible hermanos es todo lo que nos toca como muchos como los deprosos muchos aquí tenemos que recapacitar y decir oh es cierto Cristo cambia a cada persona y la Biblia dice que usted necesita ir y compartirle a alguien recapacitar no es bueno dijeron ellos que nosotros aquí estamos satisfechos pero callamos lo segundo que me enseña esta lección es que el mejor regalo que le podamos dar a otros es de invitarles a conocer el maravilloso y grande amor de Jesucristo no hay regalo mejor que usted le pueda dar a alguien mírame aquí mejor que un reloj cuando se entienden los reloj se acaban verdad usted compró el Apple Watch está decepcionado porque salió otro nuevo usted le da dinero el dinero se acaba usted le da la verdad este un regalo el dinero se acaba usted le hace un favor va a necesitar otro favor pero sabemos esto que mejor que cualquier otra cosa en la vida ellos le van a dar gracias por el resto de sus vidas y por la eternidad si usted les habla de Jesús por toda la eternidad le van a decir gracias 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 no hay satisfacción más grande en mi vida y algunas personas que les he presentado a Jesucristo de vez en cuando escriben una nota y dicen hermano hace 7 años hoy hace 17 años hoy usted me habló de Jesús usted llegó a mi casa usted me visitó y la palabra de Dios dice que usted puede saber ese gozo si recapacitamos y decimos no es bueno lo que yo hago hoy domingo es día de buenas nuevas el coro cantó vivo está cuántos se gozaron al saber que servimos a un salvador vivo amén pero callamos dice la Biblia no es bueno algunos conocen ese gozo otros aquí jamás lo han sentido al ver a alguien venir y escuchar las buenas nuevas y encontrar la satisfacción que usted tiene también yo le quiero desafiar y tal vez algunos aquí a decirle ha pasado mucho tiempo desde que usted sintió ese gozo antes usted invitó a otros antes el Señor le usó para cambiar sus vidas antes ellos escucharon el mensaje de su boca y la meta en esta mañana es inspirarle a recapacitar reconozca yo tengo buenas nuevas pero dice usted no es bueno que hoy cayemos el segundo pasaje que quiero que busque se encuentra en Colosenses parece ser estos pasajes un poco diferentes pero son los que a mí han motivado en mi corazón y a mi vida a seguir predicando las buenas nuevas de salvación lo segundo que tenemos que hacer muy sencillamente es no sólo recapacitar en nuestro interior pero recordar en nuestra vida diaria sencillamente tenemos que recordar porque el Señor nos ha dejado aquí en el mundo Pablo lo reconocía fue un hombre tan exitoso porque no sólo él buscaba la gracia de Dios sino que buscaba hacer la voluntad de Dios él sabía que necesitaba hacer la obra de Dios en el poder de Dios y esa combinación le hacía un hombre exitoso tan potente 11 apóstoles fueron a los judíos cuántos judíos hay aquí en la iglesia levante su mano uno que otro ahí ok unos cuantos gracias a Dios cuántos gentiles hay aquí en la iglesia si usted no es judío levante su mano ok cuántos entienden que un hombre un hombre es la razón por la que nosotros los gentiles estamos aquí escuchando la palabra de Dios hoy 11 apóstoles contra uno y uno de ellos con la gracia y el poder de Dios Dios le usó de una manera tan tan maravillosa y noten Colosenses 4 porque le escribe a la iglesia de Colosenses y les dice hermanos orando también al mismo tiempo por nosotros les dice yo estoy orando por ustedes les dice y les pido sus oraciones por mí también para que el Señor noten lo que dice nos abra puerta para la palabra a fin de que dar a perdón a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como noten la palabra debo de hablar Pablo dice oren que el Señor me abra puertas me abra puertas lo segundo que tenemos que hacer es recordar que Dios nos ha puesto aquí miren aquí para probar las puertas yo no estoy hablando necesariamente de ir a la puerta de una casa sino a la de los corazones hemos hablado de este tremendo pasaje y la pregunta es en esta mañana es si usted entiende que Dios nos ha puesto para andar en cualquier lugar checando a ver cuál es la puerta abierta que Dios le tiene esta semana le aseguro 100% de que Dios le va a poner a alguien en su camino el suyo no, no, no no el del vecino no le mire a él estoy hablando a usted en su camino a alguien que necesita escuchar el evangelio y más que ello que está queriendo escucharlo es una puerta abierta perdieron trabajo trastornó su corazón a veces usted llega y la puerta está cerrada pero el mismo compañero de trabajo es increíble después de una tragedia el mismo jefe de repente después oiga bien de un problema de un problema en su casa la misma persona que le dijo no me hables más de repente usted les encuentra y es increíble ahora ese corazón duro y cerrado está abierto pero cómo va a saber usted si es tiempo de entrar de hablar bueno tenemos que recordar continuamente que Dios nos ha puesto para tratar de ver cuál puerta está abierta cómo lo hacemos bueno esto es práctico número uno comenzando conversaciones simplemente donde quiera que el Señor le pone tratando de ver si este es el momento en el que Dios le ha dado una puerta abierta para hablarle a alguien e invitarle al 8 de octubre adelante semana pasada vimos un video se acuerdan y el hermano Marisela fue a que le pintaron las uñas yo no voy a encontrar nadie en el salón no he ido desde hace mucho tiempo quizás es tiempo que me hagan los rayos no sé y es simplemente a una persona verdad que estaba ahí empezaron una conversación y ella descubrió que su puerta estaba abierta su corazón estaba ansioso algo necesitaba tenía un hueco en su corazón alguien usted va a empezar a comenzar y va a encontrar increíblemente que el corazón de ellos en realidad aunque por fuera estaban así por dentro estaban quebrantados abiertos dispuestos queriendo que alguien les hable del Señor y si usted empieza orando Señor y Señor le dice Señor estoy listo y si usted hace lo que yo hago 15 minutos en la silla abre su biblia le ora al Señor Señor ahora aquí voy llévame y Señor donde quiera que me lleves úsame para tu gloria Señor dirige mis pasos el día de hoy y si usted toma algunas invitaciones y sale dispuesto a invitarle a alguien es increíble como es que Dios le va a poner personas en su camino como esta hermana verdad que encontró alguien en el salón el año pasado mi hija tomó este reto y se atrevió a ir y dijo sabes yo he visto al vecino que tiene a su nieta que es de mi edad y ella fue y la invitó a ella a la iglesia y la muchacha vino y ella aceptó al Señor y su abuelita y su abuelito verdad vinieron y déjenme decirle estaban en nuestra iglesia hoy saben por qué porque alguien se atrevió a cruzar la línea a comenzar una sencilla conversación yo no sé de ustedes la Biblia dice que tenemos que recordar ahí acuérdese donde quiera que ando sea en ese trabajo tan oscuro yo dije la semana pasada donde quiera que el Señor le ha puesto recuerde que Dios nos ha puesto no el mundo no existe para mí yo existo para ser la luz del mundo sal de la tierra luz en las tinieblas y quizás unos necesitan orar Señor ábrame una puerta ya sé en mi vecindario estoy podando tal vez tal vez estoy regando las flores y viene el vecino tal vez va a estar usted en su trabajo y es la persona que tiene su oficina a la par de la suya tal vez es en la tienda cuando alguien en el camino tal vez en la cafetería cuando esté ahí y donde acostumbra tomar el café y comprar la dona yo no sé dónde pero yo le aseguro algo que si usted recuerda Dios me ha puesto aquí con este propósito Dios le va a traer a alguien a su camino yo no soy de aquellos que me encanta hablar yo no soy uno que es abierto siempre si lo puedo decir algunos de nosotros tenemos que batallar con esto y saben es increíble a veces a veces hay extrovertidos que donde quiera que andan y andan hablando a todos otros de nosotros tenemos que orar Señor ayúdame a atreverme y quizá va a ser que aún el Señor le va a poner a alguien que le va a hablar a usted y simplemente va a estar ahí sentado pensando hey yo no le estoy diciendo nada a nadie aquí con mi cafecito y mi dona en el McDonald's en la misma esquina en el mismo lugar y alguien va a hablar con usted ese día y el Señor le va a decir hey háblale y es increíble como es que esa puerta se le va a abrir y usted le va a poder hablar del Señor pídele al Señor que le hable puertas en algún lugar oren por mí dijo Pablo yo sé que estoy preso dijo por predicar el Evangelio pero dijo yo sé que hay soldados aquí que el Señor me abra puertas aunque sea en este ambiente donde Dios me ha puesto dijo él por eso es que Pablo era un tremendo tremendo siervo del Señor siembre Salmo 126 5 dice los que sombraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas si usted está dispuesto a tomar una invitación se acuerdan que yo hablé de la semilla no las traje hoy no quise hacer otro desastre aquí en frente pero si usted está dispuesto a llevar la semilla llevar algunas invitaciones en su bolsa cargarlas el staff hizo aquí un un refrigerio estas son palomitas con una invitación y quizás es algo que usted va a poder usar le pusieron un botellito miniatura de tapatío insinuando verdad que muchos de nosotros hispanos nos gusta lo chiloso y este es un sencillo recordatorio para que usted lo cargue y lo lleve a propósito no lo guarde hasta el viernes ya no van a saber bien las palomitas ok de los mañana o martes por tarde el punto es recuerde es un recordatorio la biblia dice en 1 corintios 3 que pues es pablo y que es apolos en otras palabras quien es pancho quien es juana servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió al señor porque la biblia dice yo planteé apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento así que el sueño mío esta semana es de que todos aquí colaboremos y tal vez uno invita y otro le trae y la biblia dice que alguien va y de repente la puerta está abierta y esa persona viene y encuentra las buenas nuevas y el próximo domingo es salvo para la honra y gloria del señor que bendiciones el sueño mío es que todos hagamos nuestra parte donde estemos esta semana si usted nada más donde usted va recuerda recuerde que Dios le ha puesto ahí para sembrar la semilla y si atreve a darla empiece conversaciones y deje que el señor la use para su honra y para su gloria por último no sólo conversando pero compartiendo muchos aquí pensamos bueno es suficiente que yo viva una buena vida en los ojos del señor pero la biblia claramente dice que no es suficiente que usted tenga una buena vida usted dice oh mi vida dice usted es un dulce aroma ante Dios amigo usted no huele tan bien como usted piensa Dios dice no, no, no eso no es suficiente lo que a mí me agrada es los que hacen su voluntad dice la biblia y la voluntad de Dios es que alguien no sólo vea su vida sino que escuchen el mensaje hay que conversar pero debemos de ir más allá tenemos que compartir dice la biblia romanos 10 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios que quiere decir eso quiere decir que nadie va a venir a tener verdadera fe en Jesucristo sin que primero oigan cuando se acuerdan de que hablamos de eso hace una semana también dijo Pablo como oirán sin haya quien les predique y dijo y como predicarán sin haya dice quien sea enviados cuando se entienden que cada persona que salva aquí ha sido enviada por Dios a llevar el evangelio a alguien más Jesús era un experto en esto y la razón es porque el dondequiera que andaba andaba conversando llegó al pozo dice la biblia allá en Sicar y llegó una mujer no en medio día sino no al principio del día sino en la noche porque era de las que robaba esposos y esta mujer dice la biblia consciente de su pecado aún por a la hora que ella venía en conveniente sabía que su pecado le había traído consecuencias viene Jesús la encuentra ellos empiezan y le dicen no quisieras tu agua de tomar que te va a quitar toda la sed no solo de tu cuerpo sino de tu alma de tu interior la sed más profunda que traes y le dijo Señor claro yo quisiera de esa agua y el Señor Jesús le habló del evangelio le compartió de su persona le dio lo que ella necesitaba ¿por qué? porque alguien se atrevió a conversar mi sueño es que muchos aquí esta semana compartan el evangelio de salvación se atrevan tal vez si la puerta está completamente abierta a compartirle a Cristo a otra persona toda esta semana estamos saliendo a tener un impacto aquí en nuestra área todos los días la mañana y tarde excepto el miércoles porque tenemos servicio de oración ese día vamos a orar pero el resto de la semana vamos a desafiar a todos a las nueve y media de la mañana o a las seis de la tarde si usted puede venir vamos a tener folletos y vamos a animar a muchos a ir y hacer un impacto de puerta en puerta en los vallados y en las calles animando a otros a venir les vamos a evangelizar el segundo Timoteo 4 5 dice pero tú se sobrio en todo dice soporta las aflicciones haz obra de evangelista dice cumple tu ministerio la biblia dice aquí la biblia dice aquí que esto de evangelizar la palabra quiere decir de dar las buenas nuevas no es algo que a algunos nos nace y a otros no y algunos están sentados aquí y piensan pastores que yo soy bien cerrado yo estoy ocupado yo mejor prefiero ser yo no soy de esos que es muy emocional yo no puedo mejor callo dice usted no, 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 no Jesús la biblia no nos da la opción de callar dice la biblia dice haz la obra es trabajo evangelizar por eso son tan pocos cristianos que lo hacen todos todos quiero ser claro todos deben de hacer la obra de evangelista dice la biblia todos le pido que ore por una oportunidad esta semana donde usted se pueda atrever y queremos invitar a todos el próximo sábado vamos a tener todas estas sillas y vamos a esperar que todos vengan y si usted puede apartar un sábado tome este y van a haber donas porque somos bautistas y después vamos a salir y vamos a invitar a alguien usted dice ¿por qué? amigos yo aprendí un versículo en el club de niños cuando yo era niño y se se dice así muchos lo saben es más quiero que lo diga conmigo Romanos 1 16 si se lo sabe ¿lo tenemos en la pantalla muchachos? léalo conmigo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y noten aquí para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego mi pregunta esta mañana es ¿cree usted la biblia? ¿cree usted que el evangelio es poder no mío no de un predicador querido hermano no de una iglesia es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree dice la biblia y cuántas veces yo memorice este versículo pero jamás lo había experimentado en mi vida porque jamás había dado yo el evangelio y jamás había visto a alguien decir claro que si yo lo quiero recibir yo necesito eso y jamás les había ayudado a tomar el paso de salvación y la razón si usted está aquí es que si usted nunca ha experimentado eso también es porque nunca ha compartido el evangelio lo creemos oh es cierto dice usted es poder es poderoso el poder de Dios y lo es y déjeme decirle yo he dejado de asombrarme cuántas veces personas vienen aquí a la iglesia y se sientan y escuchan las buenas nuevas y semana tras semana tras semana oh dicen si yo necesito recibir a Cristo y lo hacen aquí en la iglesia y lo hacen en las calles porque porque el evangelio querido amigo si es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree dice la Biblia pero tiene que compartirlo tenemos que recapacitar no es bueno que nosotros callamos tenemos que recordar Dios me ha puesto para empezar conversaciones dicen colosenses y para probar las puertas y cuando la puerta se abre para compartirle y darle la esperanza que yo tengo en mi corazón con mansedumbre y templanza noten número 3 un pasaje más hechos 2 si puede capítulo 42 versículo 46 lo tercero que tenemos que entender es que la manera en que Dios hace esta obra es que él usa a otras personas hechos 2 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillos de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos tenemos una convicción aquí en nuestra iglesia y es que la iglesia no es un lugar donde vamos y frecuentamos cada domingo la iglesia es quien somos no diga usted la iglesia debería ser así usted está mire bien marcándose a usted mismo no la iglesia es los miembros no es un pastor o equipo pastoral o los diáconos no 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 usted se ha equivocado no deje que el diablo le engañe la iglesia somos nosotros así que esta es una plática familiar esta mañana estamos aquí nosotros conscientes de esto que debemos de rodear dice la biblia rodearnos a nosotros mismos dice la biblia para crecer dice la biblia aquí que ellos estaban unánimes usa la palabra juntos cada día se congregaban no domingo la mañana y domingo la noche los miércoles todos los días era común para esta iglesia primitiva el congregarse con otros creyentes es más si usted lee la historia del principio de la iglesia en el libro de hechos y si se atreve a hacer hágalo va a ver como es que Dios usaba la congregación esto de estar dos y tres juntos por eso es que nosotros nos desafiamos no solo a atrevernos personalmente sino a salir con otros creyentes hablarles juntos del evangelio a orar juntos por las almas la biblia dice en el libro en hechos 9 por ejemplo que un muchacho que se llamaba Saulo fue salvo pero no creció hasta que Ananías una persona muy desconocida en la biblia vino y Dios le usó a él para imponerle las manos y decirle hermano siga creciendo venga a la iglesia es tiempo de bautizarse y la biblia dice que se le cayeron con de los ojos escamas en otras palabras se le abrieron los ojos y él dijo ok y él siguió creciendo en el Señor yo tengo un sueño que seamos una iglesia que aprende que tenemos que no solo tener personas continuamente visitándonos aquí en los servicios con nosotros pero que vamos más allá y entendemos la necesidad de congregarnos la necesidad de que nosotros vengamos con ellos y a propósito ya que estoy soñando que vengamos a la hora indicada algunos aquí dicen el servicio de las diez y media es bueno sí pero déjeme decirle el tiempo del avance de las nueve cuarenta y cinco es increíble y algunos aquí no han oído el coro últimamente y los alabances y déjeme decirles se están perdiendo una bendición pero el otro domingo el servicio va a ser a las no están seguros verdad no hay dos horas nótenlo es a las nueve y once y media dígalo es a las nueve y once y media algunos van a servir ya están involucrados en un equipo de ministerio otros dicen no yo voy a servir a esta hora pero a la otra hora voy a traer un invitado vamos a animarle a todos a hacer todo lo posible de servir en una hora en un equipo y la segunda hora a asistir a ser parte de lo que el Señor quiere hacer y traiga un amigo usted dice a las nueve saben es increíble antes teníamos servicio a las once y media y hay gente que venía tarde a las once y media y es la misma gente que viene tarde a las nueve y cuarenta y cinco yo lo que estoy diciendo es vamos a atrevernos nosotros no sólo a venir sino a rodearles cuando usted invita a alguien a la iglesia quiere decir que quiere dos cosas una quiere que escuchen lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos pero dos quiere que también ellos se conecten a otros en quienes Dios ya está obrando no sólo que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas sino que conozcan a otros en quienes Dios está obrando en sus vidas específicamente porque porque es importante dice la biblia que ellos vean que el evangelio es real no es el sermón que es lo más poderoso que hay en nuestra iglesia escúcheme el sermón más poderoso en nuestra iglesia es cuando un creyente vive lo que dice la palabra de Dios es cuando el evangelio cobra vida y ven a alguien y le dicen hey mi nombre es Manuel mi nombre es Juan y mi nombre es Juana mi nombre es Juanita y yo vine aquí igual como tú pero gracias a Dios el Señor Jesucristo transformó mi vida eso es lo que pasa una y otra vez en la palabra de Dios Pedro dice la biblia fue a encontrar a su hermano dijo ven 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 la mujer al lado del pozo en Sicar vio fue y dice la biblia que invitó a todos de la ciudad a venir a escuchar a Jesús es el Cristo les dijo y si usted está aquí tienen que entender Dios quiere que invitemos a otros a la fiesta la biblia claramente dice que debemos hacerlo y cuando invitamos a otras la iglesia es increíble como es que vienen y antes de los cantos ven a cristianos cantando no tenemos que nosotros tener música que atrae al invitado tenemos que cantar de tal manera que atrae la presencia de nuestro Dios y cuando ellos le oyen a usted alabar al Señor y cuando ellos sienten la presencia de Dios es algo increíble ellos empiezan a ver el evangelio aún antes que el sermón se predica una vez el predicador se para simplemente se les está explicando lo que han visto han oído en el corazón y en su vida y en su comportamiento cada invitación tiene un doble impacto si ven a la iglesia a escuchar las buenas nuevas pero también le estamos diciendo ven y quiero que reconozcas a personas como Ubaldo y Josué y Porfirio y Juan y como es que Dios ha tocado la vida de Teresa y Rosa y Emeralda y vienen y ven y es increíble como es que Dios usa esa conexión y la próxima semana después de los dos servicios va a haber comida no va a tener que salir huyendo verdad como los domingos para tratar de ganarle a los desventistas al restaurante sino que si usted viene y trae un invitado le vamos a invitar a ir por los niños a venir aquí al comedor y después de las nueve va a haber un desayuno después de las once y media este va a haber un almuerzo delicioso todo está preparado lo que queremos es que usted invite a alguien y lo que queremos es que ahí les conecte y les diga hey yo sé que estás pasando por esta dificultad y Juan también me acuerdo cuando él pasó por el divorcio y hey yo sé que estás pasando por esa situación con tu hijo sabes Juana también pasó por una situación igual y es increíble como es que Dios va a usar la conexión con ese discípulo ese seguidor de Cristo para también animarles a ellos y ellos piensan oh no la gente aquí no es perfecta amigo todos aquí esta es una iglesia llena de pecadores les va a decir a ustedes y déjame lucir algunos muy buenos pecadores delante de ti amén la idea es que ellos entiendan que hay un lugar para ellos no le diga ven si puedes hey no 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 dígale vamos yo voy contigo yo te recojo no le diga si llegas no 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 dile yo te voy a estar esperando en el lobby ahí voy a estar búscame voy a estar esperándote cuando llegues vamos a ir al salón de los niños y vamos a ir a comer juntos después del servicio no le diga estudia ve no 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 dígale estudiemos yo regreso mañana si gustas y te hablo de lo que dice la biblia así puedes oír el evangelio use los medios sociales esta semana staff de la iglesia va a poner disponibles gráficos y videos y muchas maneras de que usted va a poder promocionar adelante en sus medios sociales instagram y twitter y facebook yo sé que la tentación a promover la crema y el jabón es grande pero resistan nada más una semana y ponga ahí hey quiero compartirles amigos acerca de un momento donde usted puede encontrar lo más importante que yo he encontrado en mi vida y les invito a venir y es increíble como es que Dios al empezar a rodearles usted y a invitarles y a conectarse con ellos Dios empieza a orar quiero que usted se ponga en pie conmigo tal vez sí